Música Que tal amigos, como están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Puro Foot Golf Hoy un programa muy especial, aquí como siempre desde el campo de golf Monteran Por la pantalla de TDMAS2, canal 16 de Cabletica Programa Programón el día de hoy, porque trajimos flamantes campeones de fútbol sala, de CONCACAF Dos de sus figuras, de sus 8 o 10 figuras que tiene, trajimos a dos principales Antes voy a saludar a Juan Carlos ¿Cómo estás Juanca? ¿Estás contento? Bastante Luego que tenés un juguete nuevo Vamos a implementar algo nuevo en el programa Hoy la gente va a ver que hay un juguetito nuevo de Juan Carlos que lo vamos a implementar Le va a gustar mucho ¿Por qué me contás de los invitados? Bueno, la final, súper emocionante Son flamantes campeones de CONCACAF Además representantes de la selección también Exactamente No tengo chance ninguna de ganar Todas las casas de apuestas están en contra Álvaro Santamaría, arquerazo ¿Cómo estás? Bien Y Liguito Zúñiga ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Cómo en orden? ¿Cómo estás muchachos? Vamos a ver cómo nos va ¿Han visto el programa ya? Sí, claro ¿Han practicado o cómo la ven ahora que están acá en el lugar? No, no, yo no he practicado Pero me parece bastante interesante esa nueva dinámica Y vamos a ver cómo nos va Están de celebraciones porque hace poquito fueron campeones Entonces voy a aprovechar porque ustedes todavía están de festejo Así que voy a ver si tengo suerte y puedo ganar Los voy a invitar a calentar un poquito antes de empezar el partido ¿Les parece? Eso, ¿saben? Claro, perfecto Ya venimos Bueno muchachos Ya estamos listos para empezar el juego Les comento El hoyo número uno Es el hoyo de nuestros amigos del Novillo Alegre Parrillada Argentina Nos están esperando allá Es un par 4 Significa que tenemos 4 golpes para poder meter la bola en el hoyo Tranquilo Esto es, como ustedes son los invitados Juro que estén tranquilos Que no se presionen Que toda la presión la tengo yo Ustedes son campeones muchachos Tranquilos Además que está toda la gente Todo el público de Juegos de Sala está alentándolos Ojalá, ojalá Esperamos Y la gente también que nos ha escrito en nuestras redes sociales Ya desde ahora lo seguimos estimulando a la gente Para que en arroba perfiles de F Y arroba puro footgolf Nos sigan escribiendo Y pidiéndonos invitados y demás Porque ustedes también han sido solicitados por la gente Es porque nos llevan a los campeones de fútbol de Sala Y bueno, ahí estamos Tenemos la gente del grupo line Y van a venir otros equipos también con nosotros Les comento Par 4 El orden lo manejan ustedes Quien va primero, quien va segundo y quien va de último Álvaro ¿Quién es el capitán del equipo? El hombre ¿Vos sos el capitán? Ese que manda el hombre de los razaletes ¿Quién va primero? Usted Yo primero ¿Segundo? Claro Sacó chapa de experiencia Sacó colmillo Vamos a respetarlo Quiero medir la situación Me parece bien Yo les voy a indicar el camino Les puedo dar un camino incorrecto Porque también saco mi ventaja Tranquilo, vamos a estar bien Acá hay que apuntar al número 100 Allá Es más o menos calcular Quedar por ahí Cerca del número 100 Voy Me quedé un poco corto Hay que darle más fuerte Pero bien Por ahí está la cosa ¿En fútbol de Sala no se estila mucho Jugar con el pie para el portero o sí? Sí Pero Sí, son 40 metros lo mal, ¿verdad? Claro No se puede pegar muy fuerte Este le contó ¿Qué le vas a meter en peine fuerte? Sí, a lo que salga Desquítalo ahí Desquítate Que la bola del fútbol Sala es más dura que esta Ah, sí Esta está livianita Sí, vamos a ver Vamos arriba, Álvaro Linda Ah, es ese ese golpe Excelente Quédese ahí Excelente La punta está al 100 Excelente Yo me dije que los porteros No son muy ángiles Nada Sí, usted es la figura Vas por el mismo lado Claro Tienes toda la presión La presión del hombre es el último Linda Va, va, va Va bien, va corrida Va bien Te salva la red Acá no hay guindos Te salvaste, Diego La red te salva Pero muy bien, muchachos Muy bien, el arranque es pechaculado Bueno, Álvaro Liguito El tema está así Quedé más lejos yo Ahora el orden lo marca La distancia de las bolas Es decir, yo por estar más lejos Voy primero Después vas Diego Que quedó bastante bien Segundo Y Álvaro, muy bien ¿Arrancaste afilado o no? Ya, esperemos Esto es como un maratón No es el que empieza primero Así, sin fosforón Sino que hay que estar tranquilo Porque hay que llegar bien Ah, bueno No te quiero presionar Voy con el segundo golpe A ver si la puedo meter allá arriba Tengo que pegar duro Voy a tomar más carrera Voy Ay, ay Dejé todo ahí Seguro no lo tiene Me dedo, ¿verdad? Va Linda Ahí se fue No tenés guindos No tenés guindos Estás con suerte igual La ponemos de este lado Voy a pegar una guancal Apuntale y dale duro Linda Va bien, ¿eh? Va bien, va bien No, va perfecto Va, va, va Excelente, Álvaro La tenés medida vos también, ¿eh? Qué jugador Tenemos al capitán Con la mira un poco torcida Mucho borde interno, ¿no? ¿Cómo la ves? No, no Ahorita lo saca Ahora sí Despero Vamos a ver Ahí tenés la guía, ya está Sí La podés meter de primera Ahí va Ah, la tiró bonito Nada más que viene con la bajada Mirá, 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 mirá Atención Atención Ay, papá Igual te pide cuatro en la cancha Vas dos más Vas dos recién, ¿no? ¿Vas dos golpes? Vamos a ver si lo acerco entonces Linda, papá Va, va, ¿eh? Casi No, están estos muchachos Están a un nivel Vinieron ahí Medio humildes Pero están a un nivel Espectacular Va, Diego Ahora sí ¿Voy yo? Sí Sí, porque están más lejos Bien Qué bien Ahora voy yo Después va Álvaro Para esperar Muy bien Oiga, este va a ser más complicado para mí A ver Bueno, bueno Como un miedo Ya, como un miedo Muy bien Primer hoyo recién Recién empieza el juego Bien Ya soltamos Estamos distendidos Empezamos un poquito Como que agarrotados Y ahora estamos bien Ya, ya calentamos Ya calentamos Bueno, todavía queda Un montón de programas Este es el hoyo Del novillo alegre La parrillada argentina Nuestros amigos En Plaza Antares Está esperando Para un almuerzo Una cena Con la familia Con la novia Con la esposa A disfrutar ahí Del novillo Un buen churrasco Claro Así que muchas gracias Como siempre al novillo Por apoyarnos Vámonos al primer corte Y ya venimos con más Puro Futbol En Perfiles del Futbol Queremos compartir con vos La pasión de este deporte Es por eso Que te invitamos a visitar www.perfilesdelfutbol.com Para que conozcas Lo último del fútbol Nacional e internacional Entrevistas a los futbolistas De nuestro país Las mejores fotografías De tu visita al estadio En nuestra sección Buscate Y mucho más Perfiles del fútbol No es solo fútbol Es nuestra pasión Aquí seguimos en puro futbol Nos estamos riendo mucho En los cortes Porque bueno Ahora el orden Muchachos Cambia Es como Big Brother Esto Las reglas cambian Ahora yo voy de último Porque tengo un golpe menos Hasta el momento Este es un 8 par 3 Y tiene una dificultad importante Álvaro Diego Es que está En una pendiente Está allá arriba Entonces hay que hacer Unos golpes de aproximación Pegarle muy bien Para subirla Pero es bastante entretenido Así que van a andar bien Ustedes ¿Quién va primero? Porque ambos tienen La misma cantidad de golpes Capitán ¿Quién manda? Varo primero Varo primero Varo, recomendación ¿Estás bien? ¿Estás con fuerza? Porque hay que pegarle fuerte ¿Estás con fuerza o no? ¿Desayunaste bien? Ah, sí, claro El desayuno de ahorita Estuve en todas ¿Sí? ¿Dónde desayunaste? En la canela Ah, en la canela Claro Arrolladito de canela Me agarró ¿Y vas seguido a la canela? ¿Qué canela vas vos seguido? Ahí a la de San Pedro Por los R Ah, sí Cuando estás en la U Claro Así que la gente te va Te va a regalar Algún arrolladito ahora Yo espero Pasar ahora por uno Para el café ¿Y vos también, no Diego? Sí, sí También me queda cerca A la universidad Entonces voy a pasar ahí Por un arrolladito Para un desayuno Antes de clase Un saludo grande Entonces a la canela Que siempre está con nosotros Acompañando Ay, Dios Ahí ya Tenés dos opciones O le pegás Así Como picadita O le pegás fuerte Corrida Que también sube De las dos maneras Sube Vamos a ver Cómo me sale Bueno Sube, sube Ay Te quedó cortita Pero no importa Vas a Al guindo O no te vas Eso es importante No quedase ahí Ya le bajó No, pero ya se devolvió Un poquito más fuerte Pegale Ahí tenés la pauta Linda Ay guindo Uy Ay Bueno, no fui yo Tan siquiera Qué bonito Bueno, ahora sí Ahora sí Yo les expliqué Que era así Como le pegaron Ustedes O corrida Yo le iba a pegar Corrida Es decir Que ruede Voy Por lo menos Para que suba Igual lo quedé También Quedé muy Muy cerca Dale la fuerza necesaria Lo que vos veas Mira, nadie lo que vea Está volando a bajar allá Los carros Agra los ojos y le esperás fuerte Linda Bien Excelente No, está Está a nivel este chico Linda Buena, papá Muy bien, Diego A ver que no Ay, no Se vino, se vino Ay, no Que no venga Fue un golpe espectacular Buena, Diego Ahí quedó Excelente, papá Capitán Así es que, Diego Qué jugador, eh Qué jugador Sacó la casta de crack Sacó la casta de crack Diego quiere que le pegués Para saber para qué Te dice Sí, dale Pégale Mira cómo te hace señal Para que quede ahí La mitad Le voy a hacer caso Lo más que puede Es que se me devuelva No importa El pie bien abajo Fino, fino Con todo Me tele toda la calidad Tiene esa No arriesgo nada, muchachos La tiro por ahí Si puedo Para después subir Voy Me quedé corto, eh Igual me quedé cortito Tiene que ser un poquito Más largo De ahí no me va a dar, eh Mmm, qué difícil la ten Más vos, Álvaro Bien, bien, bien La he igual No, no, bien Perfecto Está más alejada Ahora sí, Álvaro Ahora el mismo golpe Que hiciste hoy Ahora sí, por acá Le apuntas al camarógrafo Al cameraman Para arriba Dejaron el tubo ahí, sí Por las dudas Ahí sí la pasa Sí, sí la pasa Sí, sí la pasa ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ve, pero ya la tiro un poquito más Y quedó igual, mirá ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, creo que sea tan jalado Que lo debo pegar O si quieres pegarle corrido Le puedes pegar también Fuerte, tiene que ser muy fuerte Espacio abajo Espacio abajo Linda Ahí está ¡Buena! ¡Aleluya! Bajo, ¿no? Bueno, voy por la revancha Voy por la revancha Voy por la revancha Ahora sí Ahora sí Por la distancia Por la distancia Por la distancia Va primero Álvaro Después Diego Y último yo Esto es todo Todo cálculo Todo control Precisión Vamos a ver Vamos a ver Venís bien Álvaro Baje con cuidadito Él la echó Muy bien Excelente Sí Qué tiro de maestro, eh Master, eh Se le indicó Ahí la salvé ya Qué jugador Voy Por Viene, viene, viene No, hombre, esa nada Lo quiso Álvaro, si querés Sácame el banderín Saca el banderín Ahí está A ver si tengo Tuve suerte Eso fue suerte Esperemos Muy duro Vas a sacar la magia Taquito o no? Vas a asegurar? Sos el día del equipo Claro Tranquilo Bueno muchachos En la mitad del partido Bien Está muy parejo Está muy parejo Más o menos Esperemos Esperemos seguir así Ahora es cuando Ustedes tienen que mandar al corte Tienen que decir Lo que a ustedes les nazca Pero nombrar A T de más Y a puro fútbol Así que pueden decir Ya venimos Todo lo que ustedes quieran Improvisen Improvisen Bueno ya volvemos Muchas gracias a T de más Y a puro fútbol Ya regresamos con más Pura Vida Música 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 En Electroval, suministramos materiales eléctricos que van desde el medidor de su casa hasta el generador eléctrico. Además, equipos y productos para proyectos del sector construcción, como transformadores, luminarias, herramientas y más. Electroval cuenta con 13 años en el mercado y personal capacitado que estará deseoso de atenderle. ¡Esto es Electroval! La Masía. Vendemos España. El último bloque. Bueno muchachos, ya estamos calculando el último bloque, el último hoyo. El hoyo de los amigos de Electroval, todo en electricidad. Te cuento a Álvaro y te cuento a Diego. Para un zurdo, par 3. Hay que pegarle una rosca impresionante o pegarle plano y fuerte por acá. Yo he intentado los dos y no me ha salido ninguno. Así que imagínate, así que no puedo dar mucha fiesta. O sea, está difícil para mí. No, vos le podés meter calidad ahí. No, es una jugada que yo majo el balón, con izquierda la dejo pasar con derecha y le pego el rabón. Ahí, tenés que tirarla, vamos a tirarla acá. Recreámela ahí, aunque obviamente es otro terreno, ¿no? Pero igual recreársela a la gente, que después la vamos a pasar, la editamos después. Bueno, básicamente la jugada yo siempre la hago contra el portero, uno contra uno. Eso muchos se la hagan sentado en un rival. Básicamente yo la majo, la dejo pasar y le pego el rabón. Ah, vale. Y le echiste y la... Sí, sí, me salió y... Los porteros los dejo sentados, no sé decirlo. Excelente, fue un gran recuerdo, ¿no? Un gran recuerdo. Para mí, el recuerdo más bonito que tengo, yo creo que... Sí, está bueno que la hayamos recordado ahora. Y la gente, vamos a buscar, intentar buscar la jugada para pasarla en este momento. Gracias, perfecto. Bueno, muchachos, ahora sí, el orden, voy yo primero. Por ser el último hoyo, voy el primero. Y voy a intentar hacer un golpe de coroza, para no quedar mal, como anfitrión. Voy. Quede mal. Quede mal, tiene que pegarle más fuerte que yo, ¿eh? ¿Tiene que...? Si se puede, pegarle un poquito más fuerte. Solo falta que me pegue ese poste. Buen poste, Diego. La otra vez le pegué, la otra vez le pegué y vino hasta acá, ¿sabías? En serio, no, no. Le pegué fuerte, peor el poste y llegó otra vez acá. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, vale. Buenísima. Ay, buenísima, igual es buenísima, buenísima. No se vaya. No, 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 no. No se ve, no se ve. Bien, Diego, bien. Está buena igual. Ahí sigo yo, ¿verdad? Sí, apuntale a Electroval, allá. A la malla azul. Linda. Buenísima. Buenísima, Álvaro. Ay. Pero fue excelente igual, ¿eh? Gran golpe estos dos. Como marca la técnica del fútbol, ya, la de punta, ¿eh? Claro. Ay, se hace un poquito. Bueno, pero bastante bien. Puedes salir por lo menos del embrollo, muchachos. Y voy otra vez yo, que quedé más lejos, ¿no? Vamos todavía. Voy. Ahí está el... Linda. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, golazo. Oh, qué jugador. Qué jugador. Golazo, ¿eh? Excelente. Bueno, ahora sí, te pusiste en el partido. Te metiste en el partido. Ah, me metí, me metí, me metí. Me mató, me mató. Anímicamente me mató. Bueno, voy. Ahí está fuerte. Linda, Álvaro. Golazo. Sí, golazo. Qué jugador. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel el hombre, ¿eh? Bueno, voy a terminar. Mirá, ¿es perdida? No, no. Voy a la segura que no me sobra nada. Buenísimo. Buen partido. Buen partido. Buen partido. Buen partido. Buen partido. Buen partido. Bien, muy bonito. Para nosotros fue un gusto tenerlos, a los dos, tanto Diego como Álvaro, excelentes futbolistas, representan de manera notable al deporte de Costa Rica. Entonces, para nosotros es un placer realmente que estén con nosotros, que hayan disfrutado. Esto no termina acá. Ahora viene una parte muy cocosa del programa, que la hacen con Juan Carlos. Espero que la disfruten y que tengan otras cualidades, porque vamos a explotar otras cualidades. Así que nos vemos al final del programa, ¿les parece? Excelente. Ya venimos. Bueno, muchachos, felicidades. Excelente partido. Contribuyeron al ejercicio diario de esta persona, porque en producción nos tuvimos que bajar bastantes de sangre. Y disculpas por eso. Hicimos de todo hoy. Me parece que fue un muy buen programa. También felicidades por haber quedado campeón de Coca-Cola. Muchas gracias. Y vamos a ver los dotes artísticos de ustedes, a menos que se quieran salvar, ¿verdad? La única forma de salvarse, de no bailar o cantar, echándole ahí en el baño. A un golpe. ¿Ok? Se llama penal en uno, lo termino de gol. Con la mano. Con la mano. Tampoco se puede. Ese es el castigo. Es el castigo. Entonces, no es por meterle presión, pero los quieren ver en Desamparados y Naranjo, bailando. Los muchachos van para todos estos programas artísticos. Bailando. Así que, o cantando, o sea, yo en ninguno de los dos. Yo no tengo talento en ninguna. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Quién quiere comenzar? De la bola está el hombre. ¿Ok? Así se decidió, vamos. ¡Hombre! Bien, Barito. Ahí, ahí. Explica a los muchachos, ¿qué tienen que hacer? Ya, como se les dije ahorita, en la presentación, va a haber un castigo. Tienen dos opciones, bailar o cantar. Ok, entonces, ustedes decidirán el ritmo de la canción. ¿Cómo están para el canto? ¿Bien? ¿Karaoke o baile? No, ninguna de las dos. Estamos un poco... Pues pueden, pueden, pueden. Ni el ritmo le hago, ni el cantar. Pueden enseñar alguna canción entre los dos, un single, algo que les guste. No tienen por qué cantar bien tampoco, es algo para divertirse. Aquí los muchachos van a cambiar, a cantar, como cuando salen campeones. Están acostumbrados, están acostumbrados. Le va a salir bien. Siempre lo sabemos. Llevamos tres seguidas. Sí, llevamos tres finales, tres campeonatos. Esa es la magia para que los equipos la apliquen, ¿verdad? Los de primera división. Ahí se les pega. Ustedes cantan, nosotros acompañamos con palmas, ¿vale? Campeón, 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 hay uno solo. ¿Quién es? Se llama Grupo Line. ¿El qué? Excelente, no, campeón. Excelente. Bueno, muchachos, ¿la pasaron bien? Buenísimo. La verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Nos alegramos muchísimo. Espero que ustedes en casa hayan disfrutado de este programón de Puro Fútbol. Aquí, desde el Campo de Vos Monterán, nos vemos en una semana. Un abrazo para todos. La Masía. Vendemos España.